Música Mi nombre es Enrique Borrajeros, soy asociado de EFPA y desde hace casi 5 años soy responsable del comité de comunicación de la asociación Mi objetivo hoy es invitaros y hacer un llamamiento para que si estáis a Forinvest y en particular para que los días 15 y 16 de febrero en este marco de esta feria de inversión que se celebra en Valencia participéis de manera activa en el tercer congreso que organiza EFPA España para asociados y para todos aquellos que tengáis inquietud por la formación financiera por los mercados, por la economía en general Tengo el gusto de presidir una de las mesas redondas que se van a celebrar enormemente atractiva Hablaremos de redes sociales y de asesoramiento financiero y contaremos con la presencia de tres ponentes de excepción Vicente Baró, community manager de Unience, uno de los pioneros en esta profesión en nuestro país Margar Riga Said, presidente de Coalas y Cab y gestor de la misma uno de los gestores independientes de mayor éxito no solamente en el ámbito de la gestión que es el importante sino también en las redes sociales y Benito Cabrera, miembro de EFPA España, asociado de nuestra asociación y agente de Bank Inter, un usuario enormemente activo con sus clientes en las redes sociales pero la cosa no se queda en esta mesa redonda el programa me parece enormemente atractivo desde la sesión plenaria que inaugurará el día 16 Carlos Tusquets, nuestro presidente podremos ir desgranando temas de enorme actualidad muchas veces no abordados con suficiente perspectiva como puede ser la educación financiera y la formación financiera de los usuarios de servicios financieros una mesa redonda que moderará a Josep Solé la investigación en cómo están cambiando y cómo se están transformando las relaciones entre cliente y asesor financiero otra mesa redonda que moderará a Santiago Satruste el vicepresidente de EFPA y poco a poco iremos tocando temas de enorme actualidad perspectivas para los mercados en el corto y medio plazo perspectivas para la situación económica en España cambios fiscales que afectan a las decisiones de inversión que toman nuestros clientes y en definitiva herramientas al alcance del asesor financiero para poder ayudar al inversor en la mejor toma de decisiones de inversión el mundo está difícil, está convulso y creo que es una ocasión fantástica para poder con cierta calma y perspectiva analizar temas que a todos nos preocupan y pensar en las mejores soluciones para restaurar la confianza del inversor en sus inversiones y en sus asesores y poder dar respuestas a preguntas que hoy todos nos están formulando y también nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video